¡Policía! 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 Cayeron cuando dormía desprevenido. ¡Policía! ¡Salgan ahí! ¡Salgan ahí! ¡Policía! Sus días de hacer lo que se les da la gana en nuestro país se terminaron. ¡Policía! ¡Policía! En un medio operativo, la policía dio un duro golpe a los criminales conocidos como los gallegos, facción de la temible organización criminal del Tren de Aragua, compuesta en su mayoría por venezolanos. La intervención se realizó en Ate, San Martín de Porres, Gicamarca, Tagna, Tocache y Arequipa, así como en diferentes penales de nuestro país. En Gicamarca encontraron varias caletas bajo tierra llenas de dinero y armas. Una de las cabecillas de los gallegos sería una mujer quien lamentablemente escapó. ¿Dónde está tu hermana? ¿No sabes dónde está tu hermana? ¿Dónde vive tu hermana? ¿Cuál es su casa? Esta facción buscaba blanquear el dinero procedente de diversas actividades delictivas en el país. Ese dinero lo están lavando a través de empresas. Trece empresas han formado a través de las cuales se están lavando el dinero. Es decir, ya están haciendo el círculo completo de lo que es una organización criminal. Los intervenidos o presuntos responsables de los delitos de trata de personas, extorsión, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. ¿Empresas fachadas en qué rubro estarían operando? Están en rubros del comercio, compra y venta de motos, compra y venta de vehículos que son de fachada porque no compran ni venden. También venta de licores y que tampoco venden, sino que son de fachadas. En ATE, la policía y fiscales irrumpieron en un hotel donde hallaron a mujeres y menores de edad. Se investiga si las personas encontradas son víctimas de la trata de personas. Los gallegos estarán detenidos preliminarmente por 15 días. Esperemos que nuestras autoridades no los liberen y se queden tras las rejas por un buen tiempo.